Los monstruos de Dios Egipcio son los 3 monstruos sagrados más poderosos en la serie de manga y anime Yu-Gi-Oh que poseen atributo divinidad y tipo bestia divina tienen efectos muy especiales y el color del marco de sus cartas son diferentes a las de los monstruos regulares además se necesitan 3 monstruos como sacrificio para su invocación Los monstruos Dios Egipcio son las cartas más poderosas del duelo de monstruos creadas por Maximilian Pegasus diseñados en base a 3 bestias divinas del antiguo Egipto que figuran retratados junto al rompecabezas del milenio sobre la lápida que dice que guarda los recuerdos del faraón sin nombre la cual Pegasus y su equipo no hubieran podido encontrar sin la ayuda y la guía de Shadi cuando Pegasus intentó convertirlas en cartas todos involucrados en el proyecto fueron atacados por los espíritus de los dioses desapareciendo sin dejar rastro alguno en el anime cuando los miembros del equipo de Pegasus que fotografió y filmó la lápida estaban trabajando con las fotografías y videos en que quedaron registradas las imágenes de la lápida que guardaba los recuerdos del faraón se puede apreciar que afirman que era como si la cámara hubiese captado todo el poder de estos monstruos a través de las figuras talladas en la lápida lo que sirve de apoyo a la afirmación de que al crearse las cartas de dioses egipcios sus almas o parte de ellas quedaron encerradas en las cartas como Pegasus afirma en Yu-Gi-Oh! GX que sucedió con la carta del dragón al lado de Ra razón por la cual ordenó que la carta original de dicho monstruo fuese recuperada y destruida para evitar futuras lesiones debido a su uso así que Pegasus decidió crear las cartas personalmente bajo la protección de su ojo del milenio una vez que Pegasus hubo terminado los retratos de los prototipos se durmió y tuvo una pesadilla sobre las cartas que destruían el mundo antiguo Shady apareció sobre Pegasus diciéndole que había hecho enfurecer a los dioses egipcios con lo que había puesto en peligro al mundo a lo que este contestó afirmando estar dispuesto a controlar a los dioses egipcios con tal de completar su rescate delegado del duelo de monstruos al mundo actual Shady respondió que ahora comprendía claramente que Pegasus no estaba destinado a controlar los poderes de los dioses y que solo podría evitar ser destruido por ellos si devolvía sus lápidas junto con sus cartas al lugar en donde los habían hallado por primera vez para que volvieran a descansar en paz luego los dioses egipcios atacaron a Pegasus con lo cual despertó lesionado después de esta pesadilla aterrado por haber sentido la ira de los dioses sobre él así que decidió que estas cartas eran demasiado poderosas para ser producidas en masa decidió darle los prototipos a Ishizu Star para que los enterrara en la tumba del faraón el portador de estas cartas es capaz de adquirir el título de rey de los duelistas pero en las manos equivocadas son capaces de causar lesiones reales e incluso la muerte a continuación te diré el nombre de cada carta de dios egipcio y con ella su historia correspondiente según la historia de la cual fue sacada Osiris es el dios egipcio de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo es el dios de la vegetación y la agricultura era el jefe de la triada osírica formada por Osiris, Isis su mujer y Oro su hijo el mito de Osiris introduce en la religión las nuevas ideas del bien y del mal en el mito inicial Osiris el bien es asesinado por su hermano Seth el mal quien lo arroja en Nilo en donde lo encontrará Isis que ayudado a su sobrino Anubis le devuelve la vida con su amor con esa resurrección se establece el triunfo del bien sobre el mal Osiris fue un héroe cultural, rey mítico, fundador de la nación egipcia que enseñó a los hombres la civilización, las leyes, la agricultura y cómo adorar a los dioses muere como un hombre pero resucita como inmortal gracias a Thoth él es responsable de juzgar a los muertos en la Dúa donde está acompañado por 42 dioses que dictaminarán lo que antecede al difunto mediante una trampa artera su hermano Seth lo asesinó cortando su cuerpo en 14 pedazos que espació por todo Egipto su esposa y hermana Isis recuperó amorosamente todos los miembros excepto el viril que se había comido el pez Oxirrinco con la ayuda de su hijo adoptivo Anubis lo embalsamó y posteriormente Isis con su poderosa macha logró insulflar una nueva vida al cadáver momificado de Osiris quedando embarazada de él engendrando así a su único hijo Horus quien vengó la muerte de su padre desterrando a Seth al desierto y recuperando el trono de Egipto mientras que Osiris permanecería como el rey de los muertos en los fértiles campos de Auru ahora vamos con el segundo obelisco el atormentador en Japón lo conocen como Oberizuko no Kyushinen traducción en español es soldado gigante de dios obelisco en el antiguo Egipto los obeliscos se utilizaron de manera prominente tallados en un solo bloque de piedra generalmente se colocaban por partes a la entrada de los templos junto a los pilonos de la breve reforma religiosa de Agenatón se consideraban como rayos petrificados de atón el disco solar la mayoría de los obeliscos procedían de las canteras de granito de Asuán actualmente se conocen más de 30 obeliscos egipcios terminados y uno inacabado hallado en dicha cantera muchos obeliscos egipcios fueron llevados a Roma la capital del imperio dominante posteriormente otros imperios de occidente también se llevaron obeliscos egipcios para eregirlos en sus capitales como es el caso del eregido en la plaza de la concordia en París en sí se tenía la creencia que los obeliscos eran monumentos por los cuales los dioses podían descender o revivir e incluso resucitar pero el obelisco de la caricatura está más inspirado en el dios Zed deidad de la fuerza bruta de lo tumultuoso lo incontemible señor de lo que no es bueno y las tinieblas dios de la sequía y del desierto en la mitología egipcia Zed fue la divinidad patrona de las tormentas la guerra y la violencia también fue patrón de la producción de los oasis es un antiguo dios que posteriormente fue considerado deidad del desierto uno de los dos ambientes que constituye en Egipto que recibió como herencia de Jeb venerado, temido y odiado por su cualidad de protector destructor Zed desempeñó el papel de hermano envidioso representante del mal al integrarse en el mito osírico e incrementarse la devoción y popularidad al dios Osiris durante el imperio nuevo se le consideró benévolo siendo patrón de las armas, la guerra y la producción de los oasis haciendo popular porque podía sembrar la confusión y la discordia entre los enemigos de Egipto Zed fue asociado con las tormentas de arena como dios del desierto y protector de las caravanas que surcaban el país de los faraones debido a la extrema hostilidad del clima desértico Zed era visto como extremadamente poderoso por lo tanto como una deidad principal pasó a ser considerado la antítesis de Osiris muchas de sus acciones se deben más a su anormal fuerza y carácter que a su maldad el asesinato de su hermano fue motivado por envidia dado que en el reparto de Zed recibe de Jeb el terreno desértico mientras que a Osiris le hace el señor de Egipto fértil fue exiliado al desierto por su sobrino Horus hijo de Osiris en venganza por el asesinato de su padre mientras que desde un principio se le acusa de ser el causante del robo del sol y de traer la oscuridad se le considera un ser protector del faraón al final de la dinastía segunda y durante la dinastía 15 a partir del imperio nuevo ahora vamos con el último dios y el que se supone es el más poderoso el dragón alado de Ra mejor conocido en Japón como Ra Yokushinryu o dios alado de Ra dragón en la mitología egipcia es el dios del cielo dios del sol y del origen de la vida Ra el símbolo de la luz solar dador de vida así como responsable del ciclo de la muerte y la resurrección cuenta la leyenda que en un principio no había luz solo existía la oscuridad y una gran extensión de agua con el nombre de Num el poder de Num era tan grande que desde el interior de la penumbra hizo brotar un huevo grande y brillante y del interior de ese huevo surgió Ra ya tenía el poder de hacer lo que quisiera incluso cambiar de forma en lo que más tomaba forma era en un pájaro lo que él nombraba adquirir forma y se volvía real era tan importante el poder del nombre que guardaba bien secreto su propio nombre para que nadie pudiera usarlo así como el faraón Atem vaya curiosidad ¿no? Ra se dispuso a crear el sol diciendo al amanecer me llamo Kepri al mediodía Ra y al atardecer Atum y entonces el sol apareció por primera vez iluminando la oscuridad se elevó sobre el horizonte y al atardecer descendió para volver a ocultarse luego nombró a Shu y los vientos se juntaron por primera vez y comenzaron a soplar cuando Ra nombró a Teichnuit la lluvia se hizo presente con sus gotas más tarde nombró a Yef y con solo nombrarlo se formó la tierra y para hacerle compañía nombró a la diosa Nut y el firmamento se arqueó sobre la tierra cuando quiso coronar a Egipto con el río Nilo nombró a Hapi y el Nilo comenzó a fluir a través de Egipto fertilizando su amplio valle Ra comenzó a nombrar una por una todas las cosas que existen sobre la tierra y éstas se hicieron visibles y crecieron finalmente les dio nombre a los hombres y a las mujeres y desde ese entonces la humanidad pobló la tierra Ra podía asumir la forma que él quisiera entonces tomó la forma de un hombre y se convirtió en el primer faraón de Egipto Ra gobernó Egipto durante miles de años llevando bienestar y prosperidad a sus habitantes gracias a las fabulosas cosechas y a sus magníficas leyes los egipcios sólo tenían palabras de agradecimiento y no dejaban de enlazar su nombre pero Ra había tomado forma humana y por lo tanto envejecía día a día un buen día los egipcios dejaron de respetarlo comenzaron a burlarse de su aspecto senil y a desobedecer sus órdenes Ra no pudo evitar oír las burlas y comentarios y cuando vio a los hombres no obedecieron las leyes se enojó de tal manera que decidió convocar a los dioses que había creado en un lugar secreto para pedirles consejo allí estaban Shu, Tefnut, Jed, Nut y Nun escuchando el problema que aquejaba al dios Ra Nun habló diciendo lo que debes hacer es destruirlos con la forma de tu hija la diosa Shekme los otros dioses al ver el mal comportamiento de los hombres le aconsejaron también destruir a los hombres por medio de la diosa Shekme Ra con su ojo que despedía una mirada aterradora creó a la diosa Shekme feroz y sanguinaria cual leona que persigue su presa y se deleita en la matanza y en la sangre viendo las órdenes de Ra desencadenó su furia sobre todos los que ridiculizaron a su padre sembrando el terror y la desesperación en todo Egipto los hombres huían a esconderse pero la diosa Gato los perseguía y los asesinaba relamiéndose con la sangre cuando Ra vio lo que la gata había hecho la llamó a su presencia para preguntarle si lo había obedecido la gata le respondió que estaba feliz porque había vengado a su padre Ra eliminando a todos los hombres que este le había entregado todo Egipto estaba teñido de color de la sangre y era imposible detener la furia de la cruel y sanguinaria Shekme pero Ra se apiadó de los hombres y decidió hacer algo para frenar la matanza envió entonces a mensajeros rápidos y silenciosos en busca de grandes cantidades de ámbar luego ordenó preparar muchos litros de cerveza hasta llenar 7000 jarras más tarde mandó mezclar el ámbar con la cerveza a la luz de la luna la cerveza adquiría el color rojo de la sangre hizo llenar nuevamente las jarras y envió a sus mensajeros a volcarlas en el lugar donde se encontraba Segment al salir el sol la gata estaba preparada para su próxima cacería cuando vio la tierra inundada de color rojo y creyó que sería la sangre real porque no había cerca ningún hombre se acercó y bebió alborozada mientras reía y disfrutaba pensando que era sangre bebió tanto ese día presa de la vredad no pudo matar a ningún hombre cuando Segment volvió ante la presencia de Ra el dios la recibió con alegría pues no había matado a ninguna persona y decidió cambiar su nombre por el de Hathor a partir de ese momento se convirtió en la diosa Hathor fue la diosa de la dulzura el amor y la pasión la humildad fue redimida y Ra continuó reinando en su ancianidad aunque sabía que había llegado el momento de delegar el gobierno de Egipto en los dioses jóvenes no olvidemos que el poder de Ra estaba en su nombre secreto si alguien lo descubría Ra dejaría de reinar Ra sabía esto y lo mantenía oculto en su corazón solo utilizando grandes poderes mágicos se podría conocer el dios Geb se unió con Nut y tuvieron varios hijos Isis, Osiris, Neftis y Zed Isis era la más sabia de todos ellos Isis conocía todos los secretos del cielo y de la tierra pero lo que no conocía era el nombre secreto de Ra y se propuso descubrirlo Ra era muy viejo caminaba con dificultad su cuerpo entero temblaba sus palabras se escuchaban encontradas y como la mayoría de los ancianos babeaba Isis comenzó a seguirlo a escondidas y cuando una gota de la baba de Ra cayó sobre la tierra formando barro ella la recogió y modeló una serpiente colocó la serpiente cerca del camino cuando Ra paseaba la serpiente lo mordió y luego huyó a ocultarse el veneno recorrió rápidamente por el cuerpo de Ra provocándole un dolor hasta desconocido Ra gritó con todas sus fuerzas y los dioses corrieron a su encuentro Ra estaba desconcertado sentía que un fuego lo quemaba por dentro y no encontraba explicación a lo sucedido los dioses convocados lloraban y se lamentaban por lo sucedido entre estos dioses se encontraba la astuta Isis que acertó preguntando ¿qué sucede padre todopoderoso? ¿acaso te ha mordido una serpiente? ¿qué has creado? Ra respondió me ha mordido una serpiente que yo no he creado no puedo dejar de temblar siento que un fuego abrazador me quema por dentro y me devora Isis se acercó con dulzura y le dijo al oído si me dices tu nombre secreto podré hacer uso de mis poderes mágicos y podré sanarte entonces Ra respondió yo soy el que hizo el cielo y la tierra el que creó las aguas los vientos la luz la oscuridad soy el creador del gran río Nilo yo soy Kepri por la mañana Ra al mediodía y a tu mal atardecer Isis respondió tú sabes bien padre todopoderoso que esos nombres son conocidos por todos lo que yo necesito para curarte es tu nombre secreto Ra la tomó de la mano y le susurró al oído antes que mi nombre pase de mi corazón al tuyo júrame que no se lo dirás a nadie salvo al hijo que tendrás al que llamarás Horus y Horus deberá jurar que el nombre permanecerá en él por siempre no se lo debe comunicar ni a otros dioses ni a otros hombres Isis realizó su juramento y el conocimiento del nombre secreto pasó del corazón de Ra al corazón de Isis entonces Isis haciendo uso de todos sus poderes mágicos dijo por el nombre que conozco ordeno que el veneno abandone el cuerpo de Ra para siempre y el veneno desapareció y Ra se sintió bien pero dejó de reinar sobre Egipto encontró un lugar en el cielo donde paseaba siguiendo la trayectoria del sol y así fue como las cartas de dioses egipcios fueron lanzadas originalmente como cartas de promoción en todo el mundo para la gente que solo quería decir que los tenía pero las cartas fueron usadas más adelante en duelos y Konami recibió quejas Konami respondió a estos en un comunicado que decía que estas cartas no iban a ser usadas los torneos oficiales suspendieron los permisos de estas cartas con la aparición de las versiones legales de estas cartas ya es posible crear un deck centrado en los monstruos de dioses egipcios aunque salvo que busques invocar al dios creador de la luz Orakti que es la fusión de los tres dioses egipcios sería preferible centrarse en la invocación de uno solo de estos monstruos en el manga y en el anime en el arco argumental de las memorias del faraón los monstruos de dios egipcio fueron usados como monstruos material fusión para la invocación de la fusión de Orakti el creador de la luz monstruo supremo y el cual se dice es el más poderoso de todos los monstruos de duelo de monstruos inclusive más poderoso que Exodia en este capítulo te conté las tres historias detrás de los monstruos egipcios recuerda que si tú quieres seguir escuchando historias parecidas o de alguna carta la puedes dejar en la caja de comentarios por el momento concluyo los 31 días de terror mi nombre es Edgar y les agradezco infinitamente a todos aquellos que me siguieron a través de este mes a toda la gente que me apoyó a todos los que dieron like a ti a ti que me estás escuchando te agradezco infinitamente por seguirme pero esto aún no termina porque de los 31 días de terror no pusimos el día 24 y ese día 24 lo pasaremos para el día viernes por lo mientras esta semana les dejaré un poco de lo que han hecho mis colaboradores este mes para su deleite recuerda son cuatro nuevas personas las que se nos unen a nuestro elenco y una de ellas dará noticias la otra hablará de precios la otra visitará tiendas y una hará en vivos todos los sábados en los torneos de las plazas así es que recuerda nosotros somos Cobra Kai First Strike Strike Hard No Mercy No Mercy segunda paraappos